Los enviaron a clases sin imaginar que una puerta con ventanas les caería encima. Este accidente se registró en el Jardín de Niños número 2331 del distrito de Alto Trujillo. La reacción de la docente fue rápida. He corrido para poder sacar a los dos niños. También hubo vidrios, pero gracias a Dios no se han lastimado con el vidrio. De cierta manera los niños han estado asustados, pero he tratado de darles la calma respectiva para que ellos estén tranquilos y también llamar a los padres de familia para que puedan recoger a sus niños. Se ha caído parte del módulo y el módulo tiene, digamos, vidrios. Y como la ventana estaba abierta, se ha caído en la cabeza de un niño y ha salido por la ventana. Y los vidrios, gracias a Dios, han solamente caído en el suelo. Pero a una niña le ha rozado la ventana y tiene su hombro lastimado. Y sobre todo se han empezado a llorar los niños asustados. En el hecho hubo algo de suerte, pues la posición en la que se encontraba la menor le ayudó a no recibir el golpe directo. Ante la situación, las docentes comunicaron a los familiares, quienes derivaron a los menores afectados hacia un centro de salud. A pesar del incidente, la directora sostiene que tienen mucha voluntad de trabajar, pero enfrentan carencias. Hay muchas necesidades, ¿no? Y acá el jardín no tiene luz y no tiene agua. Pero estamos con todo el entusiasmo de trabajar y, como le digo, el Estado sí nos ha dado dinero, pero tenemos que priorizar los techos por las lluvias. Entonces ahí se va el dinero. Más bien estamos deseosos de trabajar con los padres de familia, pero también necesitamos... Eso se trabaja en conjunto, ¿no? Necesitamos la ayuda del gobierno regional, el interés de la UGEL y de los padres de familia, la comunidad, todos, para poder darle un ambiente seguro a los niños, que son los primeros afectados. Al lugar llegó Defensa Civil para verificar las condiciones en las que laboran en la institución educativa, que cuenta con un solo turno por temas de seguridad y que alberga a 60 niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!